Just like that, perfecto. Y creo que el gol de Sergio Ramos en la final que gana el Real Madrid, pero sin duda un gol en una final de Champions League sería fantástico. Y la de la Roma el año pasado contra el Barcelona, acá del local creo que va a ser histórico. Y me llevaría conmigo a la Besi porque es súper divertido y seguramente la pasaríamos bien. Me hubiese gustado jugar con Riquelme juntos en la misma cancha, me hubiese encantado. Y a mí me gusta muchísimo el del Borussia Dortmund como hinchada, me gusta mucho. Y a mí sí. Yo no lo tiraría. No lo tiraría. Ok. No lo tiraría. No lo tiraría. Gracias.